¡Suscríbete al canal! Aquí seguimos. Sí, muy contentos. Este año promete mucho. Con el año número 2. Ya los suscriptores, lo dijimos en el capítulo pasado, ya cada vez están como que creciendo más. Sí, gracias. Se agradece muchísimo eso, amigos. Gracias a los que están desde el principio. Invitados, vamos a tener invitados. Más invitados también, ya tenemos más. Sí, tenemos ahorita confirmados dos y uno pendiente. Uno pendiente. Y ahorita estoy en negociaciones con otro. Ok. Durante este año van a ver el capítulo perdido, por fin. Hola. Así que, stay tuned. Perfecto. Pues no hay nada más que decir. Esto es La Batipandilla Podcast, año 2. Comenzamos. Estás escuchando el podcast de La Batipandilla. El podcast en donde yo, Alexis y mi amigo Raúl, vamos a platicar acerca de series, películas, cómics y caricaturas que estuvieron con nosotros y nunca debemos de olvidar. Bueno, pues estamos empezando nuestro segundo año. Ya tuvimos nuestro año de aprendizaje. Sí, sí, sí. De prueba y error. No aprendimos una mierda. No, por eso este año ya nada más es año de error. Sí. Ya no tenemos excusa. Sí, sí. Pero aquí estamos dándolo todo como cada semana, tratando de hacerlo sentir, pues, bien. Más amén a la tarde. Y que nos estén escuchando en la mañana, tarde o noche. Sí, man. Tengan, pues, un rato divertido, con un tema interesante, con datos chidos. Y, pues, a seguirle, ¿no? A seguirle chingando, cómo no. Sí. Sí, sí, sí. Me emociona, ¿no? ¿Sabes? Saberte, llegamos el año 2. Sí, sí, sí. Es que, ¿cuántos sábados? Hartos, ¿no? No, no, no. Más los de Otaku y las noticias y ese desbargue. Sigue siendo 52. No, yo digo que son más. ¿Dónde está el bar? ¿Cuántos sábados tiene un año? 52. Bueno, no importa. Entiendo tu punto. Sí. Fueron 52 sábados, pero se sintieron como si hubieran sido 300. ¿Y los pilotos qué? Como si hubieran sido 300. Ah, ah, ah. No recibí ni un comentario acerca de que quieren ver a los pilotos o el episodio perdido. Pues muchas gracias, la verdad, estamos muy agradecidos con todos por el apoyo que nos han brindado y la paciencia sobre todo, porque nuestro crecimiento ha sido, pues, lento. Estamos aprendiendo conforme la marcha. Vamos avanzando. Pero siento que hemos ya tenido como un avance bastante bueno. No es que realmente, o sea, este proyecto es así como que nada más de compás iniciarlo y ya, ¿no? O sea, no hay como que una especie de conocimiento previo o algo por el estilo. Un día nos despertamos y llegamos a un podcast. Llevamos un podcast. Llevamos dos años. Va. Bueno, un año y empezamos el segundo. Un año cachito. ¿Cuál fue tu episodio favorito en nuestro primer año? Yo creo que el de los tatuajes. ¿El de los tatuajes? Ajá, con este Iván Mancilla, que por cierto, Iván Mancilla, si me estás viendo, no me terminaste mi tatuaje y no me has dicho cuándo me lo vas a terminar, pero aún así te queremos. Mándale mensaje. Sí. Porque va a estar viendo el episodio. Ah, eres tú. Ah, soy güey. Luego le aviso. Sí, sí. El de ustedes, producción, ¿cuál es el que más les ha gustado grabar? El de Batman. ¿El de Batman? Sí. A mí me gustó el Versus de Spiderman. El Versus. Fan versus fan. No hemos tenido otro fan versus fan. Ajá. ¿Por qué? Porque no hemos tenido este... Fan. La pandemia, pues, no nos han dado chance de tener dos invitados que... De hecho, está pendiente uno de Mega Man versus Astrowoy. Simón, sí, cierto. Y lo estoy organizando, así que paciencia, va a haber fan versus fan 2. Perfecto. Este año espero que ya podamos empezar con la vida del coleccionista. Los restaurantitos también, ¿no? Los restaurantes. Tenemos muchos proyectos. Vamos a empezar con un tema que había querido platicar. Ajá. Pero había sentido que no era el momento. Ok. Y entonces, pues, vámonos, directo. ¿Cómo ves? Va, perfecto. Yo, la verdad, estoy muy confundido porque veo trolls y veo a Corey Taylor y no tengo sentido. No encuentro sentido en esto, amigo. Bueno, ya. ¿Serios? ¿Serios? Ah, ok. Ah, sí, es neta. Tengo que estar serio. Un rato. Ok. A menos que te espantes, entonces puedes empezar a hacer... Ah, ojalá, güey. ¿Puedes empezar a hacer chistes? Ya me toca dormir aquí, así que más o menos estar callado. Aquí espantan. Y te toca dormir en el cuarto de los monos. Oh, Dios mío. Con ellos. Oh, Dios mío. Los juguetes lo vemos todo. Bueno. Ay, me avisan. No, tú dale. De verdad, tú dale. Es que escuchan las papas y le quitan la seriedad. No se escuchan, ¿sí? Sí, se escuchan. ¿Eso dónde es? Ah, Hércules. Hércules. He preparado este capítulo durante un año para poder hablar sin trabarme y tú estás comiendo papitas. No, tú. No, tú. No, tú. Y hoy vamos a hablar del pánico satánico en las caricaturas del pasado. Pam, pam, pam. Ah, no, que tengo que estar en serio, ¿verdad? No, ya no. Ah, ok. Hoy vamos a platicar acerca de todos estos problemas que causaron las mamás y aquellas asociaciones religiosas en los ochentas y noventas. Cuando estuvieron más preocupadas porque sus hijos veían una caricatura que ellos creían que el diablo había hecho o que estaba poniendo mensajes subliminales en las canciones o haciendo que Doom hiciera que los niños se suicidaran en vez de ponerle atención y escuchar a sus chamacos. Entonces, fue una época muy, muy complicada en aquel entonces porque todo mundo pensaba que el diablo, nuestro señor Satanás, estaba metiendo cuchara en todos lados. Estaba que te imaginas a Satanás haciendo las caricaturas o planeando, ¿no? Ay, sí, esta gatita, esta gatita sin boca, se ve demasiado satánica. Yo con muchas caricaturas en aquel entonces y, pues, películas, la música, los videojuegos, que se vieron muy afectadas por este, por este pánico satánico que tenía la gente en aquel entonces. Todo empieza con Dungeons & Dragons. Dungeons & Dragons. Este juego de rol. De rol, ajá. Donde tú juegas y tú eres un duende, eres un asesino a sueldo. Mientras el Dungeon Monster cuenta la historia. Yo solo lo jugué una vez y no acabé de jugarlo. Es muy pesado. Está muy denso, sí. Me acuerdo que yo era un como troll o no me acuerdo, un troll pirata con mano de no sé qué. Se puso muy rara cosa. Adiós, protección. Sí, o sea, todo empezó con eso. Con unos niños. ¿A poco? Sí, con unos niños que empezaron a jugar este tipo de juegos. Y los papás, muy religiosos, empezaron a pensar que todo lo malo que les pasaba a sus hijos estaba relacionado con el juego de Dungeons & Dragons. Ah, la madre. ¿Y tú veías a estos niños? O sea, ¿por qué fotos en internet de estos niños? Son unos ñoñazos, así. Pensaban que porque eran retraídos y eran como un ñoño de los ochenta. Un ñoño de los ochenta no era como un ñoño de esta época. Estaba muy mal visto que fuera su ñoño. Entonces, no, es que el juego los está cambiando. Seguramente es porque el diablo tiene mucho que ver. En Boracán con su lápiz en la nariz, ¿no? Ajá. Metiéndose carayolas porque el diablo le dijo que lo hiciera. Ajá. Pero no. Era más fácil echarle la culpa a algo que no estaba que echarle la culpa a los mismos papás. Ajá. O a la iglesia. Porque la iglesia tiene mucho que ver. También. Sí. Esta institución que no sirve para nada más que para robarte el dinero. Pero bueno. Después empezaron a salir un montón de caricaturas. Ajá. Caricaturas como los caballeros del Zodíaco. Los pitufos, güey. Que también causaron un chingo de desmadre, ¿no? Los pitufos fue uno de los más, este... Sí. Los pitufos causó un revuelo dentro de este pánico. Pensando que es una aldea de puros hombres. Entonces, un papá hiper católico que veía. Un aldea de hombres. Fútbol. Puras cosas homoeróticas. Y date cuenta de que ahí el villano es un monje. Pues, velo de otra manera. Este Gargamel es un monje que está intentando eliminar el pecado de la tierra. Que los pecados vienen siendo los pitufos. Cada uno de los pitufos representaba un pecado según estas personas. Glotón, bromista. Lujuria. La lujuria la representaba Smurfette. Pitufina, ¿no? Pitufina. Ajá. Sí, sí. Y Pitufina fue creada por Gargamel. Para introducir el caos dentro de la aldea. Órale. O sea, Pitufina es una creación de Gargamel. Ella no es un pitufo natural. ¿Y eso es canon? Sí. Ala. Pitufina la creó Gargamel. Para introducir las disputas. Por una única mujer. Para introducir las disputas. Dentro de la aldea. Ahí les van unas pitupitufas. Dentro de la aldea. Unas pitufiputas, ¿ah? Por eso es la única mujer. En el live action lo dice, ¿no? Sale en la película de live action, de hecho. ¿A poco? Es que no la vi, amigo. Muy bueno. Pero en la serie también sale. De hecho, cuando llega a Pitufina, tiene el cabello negro. Órale. Y después papá Pitufo hace como un contrahechizo. Y la vuelve buena. Se llama peróxido. Nunca nos dicen qué es. Ok. Son los ochentas. Eran los ochentas. Creo que todavía no vi peroxido. Era con otra cosa, ¿no? ¿Quién sabe? Con cloro. Con cloro. Ah, la verdad. Hace buena pitufina. Ajá. Entonces vuelve la pitufa. La única pitufa dentro de la aldea. Y ella representaba la lujuria. Órale. Y Gargamel lo que quería era erradicar el pecado de la tierra. Oye, si nunca dicen pitufitos, ¿verdad? Salen pitufitos después. Los pitufines se llaman. ¿Y si son de pitufina o de... No, quién sabe. Aparecieron de la nada. Aparecieron. De hongos. ¿No hacían de hongos? Ah, sale... Todos somos vatos. ¿Qué pasó? Y nunca te explica. De hecho, de repente aparece un abuelo pitufo también. Pues vanidoso. Ah, la madre. Vanidoso es este... Es el pecado de la vanidad. Glotón es el pecado de... ¿Cómo se llama? De la gula. De la gula. Ajá. Este... El de los lentes... Soberbia. No me acuerdo cómo se llama. Filósofo, ¿no? Filósofo. Es la soberbia. Entonces... Gruñón, ¿no? ¿Cómo se llama? Enojón. Enojón. Esa es la ira. Ajá. Cada uno representaba uno de los pecados. Y si lo ves de esa manera... Sí tiene como que sentido. Sí tiene sentido. Sí, sí, sí. No es lo que el autor quiso darle a la historia de los pitufos. ¿Y el abuelo qué es? Un personaje inventado que no es canon. Era canon. Ni el abuelo, ni los pitufines. Eran canon dentro de... Hasta que... Eso ya fue para la caricatura. Ok, va. No, porque estaba el papá pitufo y estaba el abuelo pitufo. O sea que primero fue una historia infantil o un libro y ya después... Oh. Sí, de hecho es de los cincuentas, creo. Órale. Yo no diría. Bueno, y así es como empiezan muchos, ¿no? De hecho, Israel es el nombre de un ángel o algo así, ¿no? Israel, sí. Un arcángel. Oh. Y estos papás de... Estos papás loquitos empezaron a acomodar la serie para empezar a tirarle hate. Ajá. Y todo eso empezó en Estados Unidos y llegó hasta acá, México. A mí me quitaron mis pitufos por culpa de una de mis tías. Que en paz descanse. Pero... Por culpa de esa tía Chismosaymetiche me quitaron mis pitufos. Ah, qué triste. Que en paz descanse. Saludos a la tía. Sí, por su culpa me quitaron mis pitufos. Porque estuvo... Oye, ya después de años, ¿qué te dijo tu mamá respecto a eso? No, es una disculpita. Se me dio cuerda. Mi mamá lo tomó como una... Deja de estar molestando y le quité los pitufos. Porque mi tía decía que a su hijo, a un loquito, lo despertó arañado. Oye, entonces le quitaron los pitufos y ya despertaba bien. Tanta solución, ¿no? Mi hermano le tenía miedo a los pitufos. Acá el tío, oh, sí, 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 los pitufos. Justamente. Con tu respeto. Con tu respeto. Entonces tu hermano le tenía miedo a los pitufos. ¿Ves que a tu hermano qué no le pasaba? Bueno, sí, también. Su hermano podría estar aquí platicando las historias de fantasmas que... Debería... Hay que invitarlo a que nos cuente de su abducción. ¿Espera qué? ¿Abducción a tu hermano? Dice... No, manches. ¿Está ahorita? No, no está. Está de vacaciones. Tenemos que investigar eso. Para ahora que venga, Rachel. Si nos estás viendo. Si nos estás viendo. En fin. Y sí empezaron como que a salir cosas, ¿no? Pero puras, puras estupideces. Los caballeros del Zodíaco también. También los creó el diablo para promover la homosexualidad en los niños. Porque eran demasiado femeninos. Ok. Los caballeros del Zodíaco. O sea, el diablo supongo que es japonés y gay. Porque muchas de las... Bueno, si en South Park es gay. No es cierto. Satán sabe que estoy siendo irónico. Como dice Bart en un capítulo. Al rato lo contento. Al rato lo contento. Pero bueno. Los caballeros del Zodíaco, según los papás estos, loquitos. Promovían la homosexualidad en los niños. Pues no. Y el caso de ver que le perforaban el corazón. Que le cortaban la cabeza. Seguro es puto. No, o sea... Eso. Toda la violencia y la sangre pasó a segundo plano. Ok. Estos loquitos solamente veían que... Sean parecía niña. Y entonces su hijo se iba a volver gay. El del diablo quería volver gay es a los niños. Chale. Hazme el... Por favor. Acá el papá viendo el atreno. Oye, ¿cómo se llama el que tiene el pelo verde? Papá, ese es niño. Ay. No es cierto porque es rosa. Es rosa. El rosa es niña. Sí. Ay, qué bonito es niño. Pero es niño, papá. Pero es niño, papá. Me quitas eso en este momento. ¿Por qué tú estás parando contra hermano Cresa, rosa? ¿Eh? ¿Qué? Y André me das bien chido. No, manches. Es que sí. La verdad es que antes sí pensaban bien este... Mal, güey. Sí. Sí, sí. Y no sé, o sea... Afortunadamente, mi mamá nunca me probió nada de... Mi mamá no entró dentro del pánico satánico. Acabas de decir que te tiró los pitufos. Sí, para que me te deje de estar molestando. Ok. También me quitó mis discos de decía Burbujas. ¿Qué? ¿O decía Burbujas también, satánico? No, era para que mi primo el neurótico dejara estar gritando. Ah, mi mozo ha caído con una línea de oina. Con este... No, una línea de... De diamantina. De Odisea Burbujas. ¡Odisea Burbujas! ¿Estás bien, mi mozo? Sí. La verdad, no. De Odisea Burbujas creo que no fueron satánicos. Es gracioso que ese primo viera este capítulo. Que lo vea. Es tu culpa. Por tu culpa me quedé sin pitufos. Es más, mándanselo. ¿Se llama? ¡Pim, pim! Y que se vaya a la... ¿Estamos al aire? ¡Avíselo! ¡Avíselo! Después también hubo más Doom, el videojuego. Está bien creepy ese juego. Sí. Sí, sí. Pero hay una... Una de las masacres... De... Más... Este... Famosas de Estados Unidos. Que fue la masacre de Columbine. Ok. Este par de loquitos... Jugaba Doom. Entonces... En vez de echarle la culpa al bullying... A los papás que no les ponían atención... ¡Doom! Güey, es que además es súper fácil conseguir armas allá... En Estados Unidos, ¿no? Si o sea, vas al Bulma y ahí las venden. Exactamente, güey. ¿Qué pedo con eso? Sí. Y siempre, cada semana es así como... Yo, un tiroteo en la universidad de Michigan. No, no, no por la pandemia, pero... No, güey. Todavía hay casos de tiroteo... Sí, güey. Ya sin niños. Sí, sí. Nada más que allá sí... Es que también los gringos también están de piados. Están bien locos, güey. Y luego, este... Encuentran a Doom o Dungeons & Dragons. Sí, pero no es culpa de ese pedo, güey. Pues ahí obviamente, ¿no? No manches. Ajá. Esto lo escuché en... Esto... Esto... Es culpa de Andromeda. Es culpa de Andromeda por volverlos gay. Sí. Porque también le echaban la culpa a Marilyn Manson y a Judas Priest. De hecho, Rob Halford tuvo que ir a declarar a la corte. Porque los papás los demandaron. Demandaron a Judas Priest y a Rob Halford. Por eso digo que afectó a mucha gente. Toda esta cosa de los dos paquitos. Los digo así para que no decir otras palabras. Pero... En podcast de Leyendas Legendarias... Ajá. Hay una parte donde... Badía... Tenemos una foto con ellos. Ahí van a salir. ¡Oh, qué emoción! Sí. ¡Todos cielos! Saludos, Badía. Si nos estás viendo... Claro. La invitación para lo de Grant Morrison era en serio. Y Badía Cato de Broho. Este es febrio. Sí, claro. Bueno, este José Antonio Badía... Cuenta una parte de un documental de Call of Mind. Donde entrevistan a Marilyn Manson. Porque estos niños escuchaban Judas Priest. Marilyn Manson, ACDC. Pura música chida. Le pregunta al reportero. ¿Pero tú qué hiciste o qué hubieras hecho? Dice yo, lo único que hubiera hecho era escucharlos. Exactamente. El reverendo Manson tuvo más sentido común y tuvo la razón que lo que dijeron sus papás de estos tipos, o los que dijeron los babosos de la iglesia, que le echaban la culpa a Manson de que todos se estaban moviendo satánicos. A mí me llegaron a decir que era satánico en la prepa. Porque me vestía de negro y tenía el cabello largo. Y me pintaba las uñas de negro. Era joven. Eran los ochentas, ¿no? No, yo tenía... Eran los noventas. Sí. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y sí, en la escuela todo el mundo pensaba que yo era satánico. Y porque escuchaba a Crowder Lofield, porque escuchaba a D.M. Borger, a Marilyn Manson. Me tenían miedo. Wow. Porque me vestía de negro. Nada más por eso. Sí, mandí tus etiquetas. Afortunadamente, pues nunca me hicieron bullying porque tengo la fuerza física y el tamaño para defenderme. Pero sí, o sea, yo también sufrí de esto del pánico satánico. Wow. Que ya me tocó lo último. Ahorita ya no está tanto. O sea, todavía hay. Pero gracias a las redes sociales se está bajando mucho. No, ahorita el mame más bien es como con los otakus, ¿no? Con el anime de entonces. En aquel entonces, Dragon Ball. Oh, sí. Transformaciones y todo era del diablo. Los pelos parados de Goku. Todo era del diablo. Ay, Hugo, ¿qué estás viendo? ¿Y por qué sales sin playera? El ejemplo japonés más representativo del pánico satánico de los noventas es Pokémon. Ah, sí, es cierto. Que Pokémon también eran satánicos. Porque eran monstruos. Charizard es un dragón, avienta fuego y el infierno. Ash no envejece, no crece. Es un estar muerto y estar en purgatorio. Ah, ok. O sea. Muchos viajes, ¿no? Que se inventaron los papás. Para empezar, el diablo no existe. El diablo no es canon en la Biblia. Eso fue un invento de Dante Ligieri. Y después la iglesia lo volvió parte del canon para espantar a las personas. Ok. Pero el diablo no aparece en la Biblia. Ni siquiera en el infierno. Todo eso es parte de la Divina Comedia de Dante Ligieri. Ah, como el meme de cuando acabas de leer la Divina Comedia. Pues no me dio risa, güey. ¿No me dio risa? Todo pálido. No me dio nada. No me dio risa. Aquí está. Esto. Este libro. No es gracioso. No se dejen engañar. Para pasar. No es gracioso. La Divina Comedia. La Comedia es porque es un género literario. Exacto. No lo hizo Jaime del Vez. No. Qué bueno. Pero por culpa de este libro. Los papás ochenteros y noventeros. Gringos sobre todo. Y pues más bien desde los 1400 que hicieron este libro. 1600 no me acuerdo. Es poquito. Apenas. Pero pues ya tiene mucho tiempo. La iglesia nos presentó al diablo. Ok. El diablo. Para que tengas como que... Para que sepas. Es la representación del pan. Del dios pan. De los griegos. Ok. Patas de cabra. Los cuernos. Solamente los católicos. Cristianos. Apostólicos. Lo pintaron de rojo. Para hacerlo ver más este... Más badass. Más badass. Ok. Pero es pan. Transformado en el demonio. Wow. No voy a ponerles una clase ahorita. Pero es para que sepan más o menos. Si quieren leer más. Pueden leer este libro. Este. El diablo de Giovanni Papini. Para que se den una idea. De qué onda con el diablo. De que no es canon en la Biblia. Solo lo hicieron para que ustedes crean. Que se van a ir al infierno. Yo leí en una cosa que... El diablo. Ya después de tiempo. De que lo habían representado. Le pusieron los cuernos y la cola. Que era algo representativo con los faunos. Los faunos. El dios pan es un fauno. Oh. Para que... Para que la gente se espantara más. Ajá. Y entonces allá por la edad media. Este. ¿Qué crees? Que es el diablo. Pero nadie se toma... Y en aquel entonces nadie leía. Yo lo vi wey. No podían leer. Acuérdate que solo los ricos, poderosos y los sacerdotes. Que se pueden ir de chito a la... Chale. Podían leer en aquel entonces. Llevamos casi 600 años creyendo que te vas a ir al infierno porque te portas mal. Ajá. O porque haces las cosas que dicen los 10 mandamientos. Pero Hitler está en el cielo. Hitler está en el cielo. O sea, si eso existe, Hitler está en el cielo porque era católico. Oh. Porque pidió perdón. Me arrepentí. Una disculpita. Y según el canon de la Biblia, puede ser la persona más asquerosa, pero si en tu lecho de muerte te arrepientes, Diosito te perdona y te vas al cielo. Wow. Así de ridículo es esto. También la madre Teresa de Calcuta está allá en el cielo. Si esto existe, yo me voy a ir al infierno y va a estar más chido porque ya vamos a tener música bien pasada de lanza. Y videojuegos y Dungeons and Dragons. Y está Dante Ligieri. ¿Te imaginas una plática con Dante Ligieri? Chale. Pero sí. ¿Dante con su cigarro? Tómenlo mucho en cuenta. El de infierno no es canon, es una cosa de Dante Ligieri y el diablo es el dios pan. Regresando a los 80 y 90. Todo, todo era satánico. Manson. Manson es como que lo más representativo. En aquel entonces Brian Warner era un ñoño. Que se disfrazaba de el anticristo superestrella. Ajá, es que más bien eso, ¿no? Tu personaje. Yo creo que quienes sí estaban locos son los que Mayhem y todos esos vatos, ¿no? Ah, no, esos tipos. Esos vatos sí estaban. Tenían perillos. Mayhem y el inner circle eran puro chamaco estúpido. Así te lo vas a... A mí me gusta mucho el metal. Era la versión hardcore de Jackass, ¿no? Ahorita este Eurónimos hubiera cumplido 51 años si cierta persona no hubiera guardado su filetero en la cabeza de este sujeto. Chale. Pero sí, o sea, eran puros chamacos fresas. Y eran fresas, o sea, no eran prole de Noruega. Ajá. Eran fresas malos. Eurónimos era el poser más grande de la historia. Guau. Hay un libro que se llama Los Amos del Caos. Léanlo. Y ahí está relatada la historia como verdad pasó. No como nos la cuentan las leyendas. Y Barth Vickerness era un... Era... Haz de cuenta, Emiliano. Ah, Emiliano. ¿Qué? O sea, él llegó... Dice industrial. Él llegó al grupo de Eurónimos. Y Eurónimos lo mandó al diablo. Dijo, no, tú qué. Y además, y trae un parche de Scorpions. Chale. O sea, por el parche de Scorpions, Eurónimos lo rechazó. Ok. Después ya nos enteramos que este tipo de Eurónimos es el poser más grande de la historia. Y él solo quería dinero. Qué loco. Y este... Cristian. Castro. Sí. Este... Vickerness. Se llama Cristian. Lel. O sea, ¿te ves la ironía ahí? El tipo más satánico que ha existido se llama Cristian. Se llama Cristian. Dios mío. La cotorrisa hace un chiste, ¿no? De que dice... Él es el Hammer. Él es Eurónimos. El Micro Hammer. Y él es Cristian. Y fue por eso que se tomó el nombre de Bar Vickerness. Porque es un personaje de Tolkien, el Señor de los Anillos. Y Cristian Vickerness era un ñoñazo del Señor de los Anillos. Se sabe la historia de arriba a abajo. Y habla aparte del idioma de los elfos. No, manches. Es que no sería, ¿no? Se acabó de tirar a un ídolo. Pero pues, lean. No, no. Bueno, sí cuesta, pero... Es interesante. Pero sí, ellos fueron como que se... Ellos sí se tomaron muy en serio. Y pues, ve como terminó. Terminó todo mal. Ahorita ya está The True Mayhem. Que es la... Creo que está Hech Hammer todavía. Pero ya es el tributo a lo que hizo Eurónimos. A los papás del lac metal. Eso pasó algo parecido con... Con ACDC. Con una de las bandas más fresas de la historia del metal. Kiss. Kiss también. Sí, sí. Knights in Service of Satan. Ay, no inventes que decirle a Chale. O Knights in Service of Satan. Esos tipos lo único que tienen satánicos es que... Ni la apariencia. Es un gatito. Una estrella. ¿Y el otro qué es? ¿Te acuerdas? Un gatito, una estrella. El no sé qué espacial. El espacial. Y el demon que es... Y encima. Sí. Sus letras hablan de... Yo nací para amarte. Tú naciste para amarme a mí. Exactamente. Quiero... Quiero hacer fiesta toda la noche. Una noche en Detroit. Detroit, Rock City. ¿Qué tienen de satánico eso? Sí, no, pues nada. A uno de mis amigos le prohibían escuchar Kiss porque era satánico. Chale. Y yo dije... Si esto hace enojar a sus papás, tengo que escucharlo. Wow. No, pues fíjate que mis papás nunca me prohibieron así como que... Cosas por ser satánicas. Tuvimos suerte nosotros. O sea, yo creci... Yo me aventé todos los 90. Sí, sí. O sea, pero mi mamá siempre ha sido como que muy... De que nos explica las cosas. O sea, no... Yo veo películas de terror desde los 6, 7 años. Si ves a este pitufo, te va a matar en la noche. Entonces, vamos a hacer eso, hijo de la chica. Y si se le... Si ves que se despierta, le haces así. No, o sea, es plástico, es maquillaje, todo es falso. Pero muchas mamás, ¿no? Muchas mamás abnegadas. Sí le prohibían cosas a sus hijos. Creo que yo si fuera papá, lo único que le prohibiría a mi hija en ese aspecto, o hijo, sería... No sé si a ti te tocó la moda de cuando estaban las niñas y tenían como que sus trollcitos y les daban de comer y les ponen... Güey, qué puto miedo, cómo chingados pueden tener esas cosas en sus cuartos. Hay diferencia entre los trolls y los elfos. Nosotros teníamos uno. Acuérdate que no debes hablar más de los trolls si tienes unos en frente. Pero ellos son trolls, ellos son buena onda, son chidos. Ellos son los battle trolls. Exactamente. No, yo digo los elfos. Así me dan miedo y una niña llevaba a su huelfo a la escuela y yo le decía como que... ¡Qué pedo! Decían que si te querías deshacer de uno, lo tenías que meter en una bolsa negra para que no viera el camino, para que no regresara a casa. Exactamente, ¿por qué pasa eso? Por ser la leyenda del elfo. Ay, no. No, les voy a contar toda la leyenda. Oye, ¿cómo llegaron los elfos a México? En un barco. No, pero o sea, ¿cómo se hicieron populares? ¿En qué pedo? Porque en el chopo los empezaron a vender. Y empezaron muchas leyendas. O sea, estos elfos de los países escandinavos. Ok. O sea, ahí empezó la leyenda y esos trolls, esos elfos que ya vendían aquí, ya venían creo que de Inglaterra y de Estados Unidos. Ya eran made in China. Y tú tienes que ponerles agua, tienes que ponerles un dulce. Ajá, ¿qué pedo? Algunos tienes que ponerles una moneda. Y si no, te estaban... ¿Y si lo hacían? Bueno, no sé, ¿ustedes tuvieron amigos en donde sí? Yo tuve, yo tuve, nosotros subimos de esa moneda. ¿Y qué pasó? En la secundaria, alguna chingada. Ajá. Son muñecos. ¿Pero qué te hizo algo? Pero sabes, no. ¿Te mató Alexis? Creo que sí, dos veces. ¿Estás vivo? Está hablando el troll, de hecho. Oh, Dios mío. De hecho, es uno de estos que, así como nombres de negro. No, échale. Creo que es como un choque, ¿no? No sé qué cosas. Me acuerdo que una compañera en la secundaria le llevó el suyo. Y nos enseñaba en sus patitas, bueno, sus pesitos, que estaban desgastadas las suelas. Desgastadas, desgastadas de las suelas. De que corría. De que corría. ¡Ah, la verga! ¿Y a ustedes les pasó algo con el suyo, no? Nunca, nunca tuve uno. Yo tampoco. Haz de cuenta que Edwin y yo teníamos uno. Y le revisamos las suelas de los zapatos como una vez a la semana. ¿Y no? Luego les ponían una paleta. ¿Te cuentan una Tootsie Pop? La abrías y se la dejabas allí en un plato. Y conforme pasaban los días, la paleta se iba haciendo babosa. Y decían, no, pues es que la está chupando en las noches. Pero no, la paleta se va haciendo así por el aire. Y es un muñeco de plástico. O sea que era falso eso. Todo es falso. O sea que la niña que decía que se le gastaban los zapatos y así, nada más quería llamar la atención y le hacía así en su cuenta. O sea, a lo mejor ella misma le hacía así. Oh, ya, ya, ya. Tal vez. No sé. Tal vez solo quería llamar la atención. Oye, sí. Las leyendas y las historias estaban chidas. Ajá. También en la primaria tuve una compañera que era de los trolls. Trolls. Ah. De esos que... Los narizones. Los narizones. Tenía como diez. Y cada uno... Cada uno tenía un poder. Nos contó una historia de que se le rompió uno su bracito. Y que le pegó. Y que al otro día ya estaba como nuevo. Que no tenía la herida. Porque tiene curación. También tuvimos de esos. Teníamos uno según para traer dinero. Ajá. Aquí estoy. ¿Soy pobre? Aquí estoy. Esos así como tú. A mi mamá no le gustaban. No porque fueran a cuchillarlos en la noche. Están feitos. Sino porque están feos. Sí, sí, sí. Y había trolls así de esos narizones chiquitos. Y unos así grandotes. El otro estaba chiquito. Y además tuvimos un elfo. Bueno, es que sabes que yo... El elfo no me acuerdo que lo tuviera. El troll sí. Pero no me acuerdo. Yo eso más bien lo asocio con... Les había hecho como capítulos antes. Que a mí algo que me da miedo. O sea, te digo, más bien. Para caídas ha agarrado cucarachas. Y ha agarrado atarántulas. No sé, lo que quieras, güey. Pero no sé. Los maniquís. Cosas así inanimadas. Me dan un chingo de miedo, güey. ¿Cómo estás allá atrás? Nada. Ah, chingudo. Sí. Yo creo que más bien como eso. Creo que Raúl va a dormir en la sala. Creo que hoy sí me voy a mi casa. Muchas gracias, Pati Pandilla. Les agradeces la amistad. Y sí, las leyendas de los trolls sí son reales. Hay unas leyendas de trolls noruegas. Están. Uf. Veo bien muchas. Las tortugas ninja. No inventes que las tortugas ninja. Son verdes, son demonios. Se convirtieron como tortugas gracias al poder de nuestro señor Satanás. Chare. No, del mutágeno. Ajá. Hasta me das coraje. Está muy loco. Ajá. Digo, con Hello Kitty. La leyenda de Hello Kitty. Sí. Hola, Diablo. Hola, Diablo. Hola, de Hello Demon. Este que la... Y está padre esa. Porque la hija de la autora, creadora de Hello Kitty, tenía cáncer. Órale. Creo que en la garganta. Ajá. No me acuerdo exactamente en dónde. Pero tenía. Pero tenía cáncer. Dejémoslo así. Ok. Y ella hizo un pacto con el diablo. Diciéndole, voy a crear una... Te voy a crear una caricatura tan famosa. Y todos los fans de esto van a hacer sus almas para ti. Wow. Creo Hello Kitty. Se volvió súper popular. Y la niña de la señora se curó del cáncer. Prim. Pianita de dros, güey. Entonces, ahí la leyenda creció y se hizo más grande. Ok. Y es Hello Demon. Por eso no tiene boca, porque representaba a la niña. Porque la niña... Así es en la boca. Porque no podía hablar la niña. Entonces, Hello Kitty no tiene boca. ¿Cómo se llama el otro, güey? Batsmaru. Batsmaru. Ajá. Así llegaron después. Ok. Pero así... O sea, la autora de Hello Kitty hizo un pacto con el diablo. Hay que hacer uno para que la batipandilla huele... Si no, estaría... No. Piper o papere tu pere popere. Bibi de babidi bu. Sí. Y así que pues... No... Piensen. No se dejen... Engañar. No se dejen. No se dejen que... Empiece la gente a decir que las cosas que les gustan son satánicas. El diablo no existe. Entonces... Yo te hablo acá atrás. ¿Qué dijiste? También con Harry Potter empezaron. Ah, sí. Ah, Harry Potter también. Pero fue por la hechicería. Por la hechicería. Harry Potter, el Señor de los Anillos. O sea, Tolkien también tuvo un pacto con el diablo. Por eso se volvió tan famosa la obra. Wow. No por el talento y por todo el mundo que creó Tolkien. Sino por el diablo. Y la iglesia también se molestaba mucho. Con Pokémon, con Dragon Ball. Con los Caballeros del Zodíaco. Porque estaba mal visto todo. Con Ranma y Medio. Estaba mal que tu... Que estaba... Estaba mal que tu hijo viera como un hombre se convirtió en mujer. Pero estaba bien que los padres toquetearan a los niños. Chale, sí, es cierto. O sea, está bien. Está bien que los padres abusen de los niños. Pero no que vean Ranma y Medio. Según la iglesia. No lo digo yo. Lo dicen las noticias. Entonces, todo... Padrecitos. Todo esto es estúpido. O sea, deben de hacerse preocupando porque los padrecitos dejen de estar molestando niños. Yo creo que ahorita ya no es como que tan común eso de que es satánico. Pues sí. Yo siento que más bien son como que grupos extremistas. Yo pensé que los padres. Yo no me pensé que los padres iban a decir. No, ahorita ya no tanto por las redes sociales. Ajá. Ahorita ya son los cristianos extremistas. Ajá, lo que te decía. Porque a los católicos ya nadie les hace caso. Sí, sí. Pero están los cristianos extremistas. Como tú dices. Que son los que siguen... Con que Pokémon, con que Dragon Ball. También K-Pop. Empezaron a decir K-Pop. El K-Pop era del diablo. Eso lo veo más como del diablo por cómo tratan a los coreanos. No, si no han visto el capítulo de BTS y de K-Pop que hicimos ahí. Chequenlo. Pobres vatos explotados. Los demonios y los diablos son los productores de esas empresas. Sí, son unos hijos de la chingada, la neta. O sea, yo antes veía a los BTS y decía. Qué hueva de grupo. Pero ahora los veo y es así como que... Qué huevos que estés en esa banda, güey. Ajá. No voy a tapar al troll porque si no nos va a decir. Ay, no. Yo lo tiro. Dice que no quiere tu chingada. Dice que no quiere mi porquería. Esta es la versión resumida, pero está más grande. Ok. Más placer. Es la versión de 14 pesos. Ok. La compré un día que estaba en el metro. Ah, de 15. Sí. Ya ahorita los extremistas religiosos. Que siguen siendo muchísimos. Que no me lo explico en pleno 2022. Siguen con todas esas babosadas. Güey, hay gente que no deja ir a sus hijos a la escuela y los educan en casa por lo mismo, güey. Ajá. Sí, no. O sea, neta, sí está cabrón. Te pones a pensar y es así como que, güey, ¿cómo puede seguir existiendo ese pedo, no? Los testigos de Jehová no dejan, vacunen a sus hijos. Prefieren dejarlos morir. No manches. No sé por qué es la decisión de Dios. Güey, el otro día también vi un documental de este... ¿Cómo se llaman? Los Amish o no sé. Ah, sí, los Amish. Ajá, güey. Los Barbones, ¿no? Ajá, sí. Hay un ritual en donde a las niñas, güey, les ponen un aparato en la boca y les quitan todos los dientes así de un putazo, güey. Para que no sean, este... Para que no sean sexys ni anden así como de, uh, en la... Loqueando. Entonces así les zafan todos los pinches dientes a la verga, güey. A cuando cumple en 15 años, me parece, o 18 o algo así. Y se sigue haciendo. Y no pueden tener focos, o sea, ellos tienen velas, no ven televisión, este... Hay un capítulo para la familia. Las hacen ellos, güey. Sí, no está cabrón. Sí, entonces en este documental, por ejemplo, llevan como que a cierto grupo de chicos y de chicas a ya Nueva York y ese pedo. Ya, no sé, a una niña le pusieron su dentadura, este... Todo ese desmadre, pero dices, guau, ¿no? O sea, ¿cómo chingados puede llegar la mente de una persona como para zafar de todos los dientes? Nada más para que no ande ahí este loqueando. En el 2022. Ajá, sí, está cabrón, ¿no? Afortunadamente, y gracias a lo que sea, a cualquier fuerza mágica que tú escogas, la iglesia está perdiendo fuerza. ¿Quién sabe? Yo creo que no. Porque yo sigo viendo a los vatos que están con sus trajecitos acá en la calle, este... Ah, es que de eso, o sea, todavía hay mucha gente, pero, por ejemplo, hay un pueblo en Canadá, no recuerdo cuál, busquen la noticia, que abajo de una catedral encontraron 700 cuerpos de niños. ¡Ah, la madre! Sí, sí, sí. Entonces, todo ese pueblo canadiense ya no sacó a las iglesias del pueblo. O sea, toda la religión, sáquese a las fregadas de aquí. Quemaron iglesias. La quemaron las iglesias, o sea, y así poco a poco se están... se está limpiando el mundo. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, en México también creo que está como que súper vigente eso, ¿no? De hecho, la catedral también es de oro, pero porque ellos les decían a los indígenas así como que, mira, es que si te portas bien vas a ir al cielo y todo va a ser de oro y así. Sí, con mi dios carpintero blanco, caucásico, que vive en Medio Oriente. Ajá. Ah, pero es que no me interesa, señor. Ah, bueno, entonces, empárenlo, por favor. Párenlo, por favor. Córtenle las manos. Sí. Hay una canción. Dice, este... La parte dice, tú llegas, llegas a mi pueblo y me ofreces libertad, pero no lo aceptaré porque he visto lo que haces con tu libertad. Y empieza toda la canción, a contar la historia de cómo mataron cristianos. Wow. Pero sí está cañón. Y regresando a nuestro tema de la cultura pop. Ah, sí, es cierto. Nada es satánico. Nada va a hacer que sus niños se vuelvan gays, más que su decisión propia. Y, pues, si eso es lo que quieren, pues, pues, déjenlos. Si su hijo se quiere vestir de negro, no es porque vaya a adorar al diablo. Es porque de negro todo se ve más chido. La parafernalia satánica está bien chida. Hasta la venden en Bodega Horrera. El negro te hace ver más delgado. Y el negro te hace ver más delgado. Ese es nuestro secreto acá. Sí, por eso toda mi ropa es negra. Menos las que usan. Te mentí, yo no me gusta el metal. Por eso me volví metaleo. Para verme más delgado. Otra cosa que se me olvidaba. Darth Vader. Darth Vader, según estos tipos loquitos, es la representación de Satanás. Órale. Y eso quiere decir que Satanás tiene un gusto bien chido. Y además tiene un gusto musical bien pasado de lanza. Sí, también. Insisto, David Bowie, Queen, los Rolling Stones, ACDC, Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne, güey. El representante más grande de Satan aquí en la Tierra. Está bien loco ese güey. Apenas vi un documental donde sale... Que te pone a pensar, ¿no? Todo lo que hizo y aquí sigue. Ajá, The Motley Crue. No me acuerdo cómo se llama el documental. Ah, el de Netflix. Está en Netflix. Es un documental de Motley Crue. Igual hay producciones por el nombre. Pero hay una parte en la que salen de gira con Ozzy Osbourne. Y Ozzy Osbourne este... Hace que le dé miedo. Ajá. Se espantan los de Motley Crue. O sea, se orina en el piso y empieza a tomarse su orina. O luego empieza a hormigas en el piso y las empieza a hacer así con la nariz. O sea, dices, ¿qué pedo con ese güey, no? Pero velo. Sí, sí, sí. O sea, es porque nos va a enterrar a todos. Sí, o sea, yo me tomé un video así en ayer, güey. Y me estoy muriendo. Pero ese cabrón está fumando hormigas y tragando orina, güey. Y ahí sigue. Tal vez es el secreto. No lo voy a hacer. Yo tampoco. Pero tal vez es el secreto, no sé. O sea, síguete viendo más lejos. Se comió un murciélago también. No te vayas tan lejos. Ve a Mick Jagger. Mick Jagger también. Mick Jagger tiene más condición que nosotros. Sí, sí. No, pero él practica yoga. No importa. Mick Jagger ya va cumplido 80 años. Pero practica yoga, güey. No. Es como los veganos, cabrón. Como Scott Pilgrim, ¿te acuerdas? Keith Richards. Keith Richards no hace yoga. Ah, yo quiero ser como Keith Richards. Keith Richards se fuma 7 cajetas de cigarros al día. Tienes a pensar, ¿no? Que tal vez es cierta... Que toda la historia de Satanás y todo eso de la Biblia estaba padre. Algún día les explicaré. Tal vez a ustedes ahorita. Sí. Pero pues no. Ya les explicamos de dónde viene el infierno, de dónde viene Satanás. Y que el diablo no escana. No tiene nada que ver con los pitufos. Nada, absolutamente nada. Porque también Winnie Pooh fue víctima de los pánicos. No manches, Winnie Pooh. ¿Por qué Winnie Pooh? Porque cada uno de los personajes representaba una enfermedad mental. ¿A poco? ¿Y por qué es, güey? La depresión. Oh. Winnie Pooh es el desorden alimenticio. Ok. Piglet es la ansiedad. Ok. Este, el conejo es el obsesivo compulsivo. Ajá. Tigre es hiperactivo y tiene déficit de atención. Ok. Y Christopher Robin es la paranoia y la esquizofrenia. Ah, que por qué se juega y se imagina todo ese pedo, ¿no? Wow. Y no es cierto. Solo es la historia de un niño que no tiene amigos y conoce el bosque de... Solo la historia de un niño esquizofrénico que no tiene amigos. Y se mete al bosque y llega al bosque de los Sinacres. Y conoce a todos estos personajes que casualmente eran sus peluches. Chare. Que también está bien fumado, ¿no? Sí, no. Pinche escritor. Pero Winnie Pooh es una caricatura para niños. O sea, hay una parte donde dicen que Winnie Pooh dice ave satán. Ave satana. Ok. Y no dice nada. Esa cosa se la montaron. La escena original jamás... Es que lo tienes que poner al revés. Todo. ¿Te imaginas al diablo ahí haciendo la música para que cuando lo toques al revés? ¿Puedes decirlo de nuevo, Winnie Pooh? No, Freddy Mercury. A ver, otra vez. Pero dilo de esta manera porque si no, no se escucha. O sea... El sentido común... Afortunadamente ya hay mucha gente con sentido común. Más que antes, sí. Bueno. Respecto a estas cosas. Bueno, eso sí. Respecto a estas cosas. Porque también el sentido común falta mucho en esta época. Sí, no. ¿Verdad, señor cubrebocas? Sí. Pero sí. Ya este... En conclusión... ¿Cuánto tiempo llevamos? 50. 52. Vamos bien. En conclusión... Nada es satánico. Las caricaturas son caricaturas para entretener. Muchas caricaturas, eso sí, no son para niños. Y es culpa de ustedes, papás, que los niños los vean. O sea, si el niño está viendo los caballeros del Zodíaco y después en la escuela le hace el puño del dragón y le saca un... Y le tira dos dientes, es culpa de ustedes. No de Satanás. Revisen lo que ven los niños. Más en esta época, porque los niños son más susceptibles a muchas cosas en esta época. Es responsabilidad de los papás que los hijos no vean caricaturas para adultos. Es que a veces tener un hijo es una responsabilidad acá bien cabrona, güey. O sea, yo veo a mis amigos y dicen, no, es que tengo que dejarlo con su mamá o con su abuela o no sé qué. Y es cuando va a rigor. Ajá, exactamente, ¿no? Y ves muchos niños en la calle que están gritando acá todos histéricos y la mamá o el papá está acá en el pinche teléfono. No, este... El papá así como, que ya me voy a trabajar, me desentiendo de mis hijos. ¿Y quién es la culpa ahí otra vez? Ajá, sí, no, o sea, te digo, o sea, está cabrón tener un hijo. No, no. Yo la verdad no podría con esa responsabilidad, güey. No, por... En el lo y Stitch editaron la... La escena de la lavadora. Para que los niños no se metieran a la lavadora. Porque es peligroso. Y sí es peligroso. Pero ningún niño con sentido, ¿cómo se va a meter al lavador? Es que muchos niños no tienen sentido como... Un niño chiquito es un suicida en potencia. Cada tres minutos se quiere matar. Tú ya estás grande. A mis 26 años. Sí, un niño chiquito es un suicida en potencia. Entonces sí hay que estarlo cuidando. Pero también, o sea, si... Los que le echaron la culpa a Doom. Tienes un niño de 6 años y lo pones a jugar Doom. Un niño que no es muy listo. Obviamente algo malo va a pasar. Porque Edwin jugó Doom a los 7, 8 y... También tiene que ver como la tensión que le pongan los... Lo que te decía, ¿no? De que muchas veces el papá o la mamá se desaparece en todo el pinche día. O así. Es que yo creo que ya tenemos... Y es así como que... Tienes que estar para él, güey. O ahorita es esto. Cállate. Sí, también. Sí, sí, sí. Ah, sí. Y los pones a jugar Call of Duty. Los pones a malos. Pones a niños chiquitos a matar nazis. O a ver YouTube así, contenido random, ¿no? Ajá. YouTube ya tiene control parental. Y eso nos lleva a lo que dije principalmente. Es culpa de ustedes que no activen el control parental. Sí, sí, sí. Tengo a Wendy. Tiene su hijo. Y tiene control parental en todo. En absolutamente todo lo que tiene el niño. Sí, no. No, yo no puedo hacer el papá. Hasta en el Fortnite le quita los audífonos para que no escuche a la gente. Wow. Y eso está bien. Eso es educación responsable. O sea, ella está al pendiente de todo lo que es el chamaco. Ajá. David y Jimena también te apuesto que el niño va a crecer muy bien porque tiene estos dos que son muy buenas personas. Bueno, los papás. Y es culpa de los papás, insisto, ya. En conclusión, ¿no? En conclusión es culpa de que los papás no le ponen atención a los niños. De que todo lo malo que pasa es por la educación que reciben en casa, no en la escuela. En la escuela van a aprender no a educarse. Y de otra vez me pongo de ejemplo. Yo veía de chiquito a los Simpsons, los Thundercats, las Tortugas Ninja, los Caballeros del Zodíaco, Dragon Ball. Y vea, soy mayormente normal. O sea, no he ido a dispararle a nadie en la escuela. Bueno, eso sí. O sea, sí, este... Ah, más bien eso se dice, no he matado a nadie. No he matado a nadie. Porque normales no somos, amigo. Nunca le he hecho nada malo a nadie. Sí, sí. Freddy Krueger, Jason, Chucky. Contigo fue igual. Sí, sí. O sea, eso depende de la educación que te dan en casa. Punto final. Sí, sí, sí. Y el diablo no existe. Dios tampoco. ¿Vas a hablar de la problemática o después? ¿De los trolls? Ajá. ¿Cuál? ¿De todas? ¿De que se pelearon? O algo así. Ah. ¿Qué lo dijiste? Era el año de mil. Era el dos mil dieciocho. Diecisiete, dieciocho. Todavía vivía con mis papás. Los Battletrolls. O sea, estos manitos. Son este. Si se mueven o algo así, yo me voy en este momento. Porque me voy a dormir aquí, güey. Y ni vergas voy a escuchar tu historia. Ah, es cierto. No me importa. No. Y en la historia. Este. Y este. Son enemigos. Ok. Entonces yo los compré. En un bazar antiguo. Así empiezan las películas de terror. Y los puse a los tres así en la repisa. No sé si te fijaste ahorita que estaban separados. Bueno, dos se los agarró, pero este estaba separado de estos dos. Ok. Pero en una de aquellas, este. Estaba en la sala viendo la tele. Sin herir a nadie. Con maní. Y de repente escucho un trancazo en mi cuarto. Lo que pensé es ya se cayó mi repisa. Mis caballeros del Zodíaco. Y. ¿Me pasas al troll negro? No voy a tocarlo. A Chile no voy a tocarlo. Tócalo tú. Y este troll. Y este troll. Que ven que bonitos están. Estaban tirados en el suelo. De esta manera. Ah. Ok. Así estaban en este. Así estaban tirados. Y este. Se le reventó la liga del cabello. Por eso no le puse otra. Ok. Porque este es el soldado. Pues tenía su cola de caballo. Si te fijas ahí. Pero estaban. Terminaron así. Pero sí. Y se escuchó un trancazote. Y pues. Es plástico. Es plástico hueco. Y haz de cuenta que estaban en esa repisa. Chocaron en esta. Porque tiraron otro mono. Y estaban así. Y la leyenda cuenta que los trolls. De este tipo de trolls. Sobre todo los roos. Están. Pues vivos. Como los elfos. Los elfos. Estos no. Porque estos nacieron como una variante. De los trolls roos. Pero estos. Los roos. Cada uno. Cada color. Representaba algo. Dinero. Amor. Suerte. Etcétera. Etcétera. Y salieron estos. Que son. Los battle trolls. Como una variante. Entonces. Pues también está la leyenda. De que estos trolls. Están vivos. Yo he convivido con ellos. Ya siete años casi. Y no. Solamente lo único que hago. Es ponerlos. Cada uno por su lado. Por si las dudas. Porque. Si tiran. Si llegan a tirar eso. Si hacían un desastre enorme. Y además. Ahí tienen un linterna verde. Y a Iron Patriot. Entonces. Para mediadores. Y no lo vuelven a hacer. Y no lo vuelven a hacer. Sí. Porque además. Es linterna verde. De. El primer linterna verde. De la Nesco. Y eso pasó. No se ve tu cara. No importa. Está bien bonito. Mira nada más. Ya tiré el libro. Todo se está cayendo. Todo se está cayendo. La verdad. Entonces. Eso fue lo que pasó. Con los battle trolls. Mira que bonito. Está precioso. Y he intentado conseguir uno de esos elfos. Pero ya no se encuentran tan fácil. Qué bueno. Que no se encuentran los elfos. Algún día. El día que quieras que dejes de grabar el podcast. Güey. Y compras una de esas madres. Y voy a entenderla en directo. Y te voy a decir. Alexis. Un gusto amigo. O no te lo sigo. No. Así. Lo meto del baúl. De ese que estallas. ¿Verdad? Güey. Ya me veo hermanosos. Cabrón. Para que se escuche en la noche. Güey. Es un puto de calor. Quítate cabrón. Y esa es la única cosa extraña que ha pasado con mis juguetes. Ok. Y hay prácticamente aquí 500 figuras. Sí. Así que. Tranquilo. No pasa nada. Está bien. Tienes a Goku ahí para que te defiendan. Tienes a Goku. Está que consuelo. A menos que despierte Freezer. Entonces ahí sí cuidado. Ah chale. Y el. Bueno en fin. El capitanazo. Entonces eso es. En ese. Eso es lo que yo les puedo aconsejar. Dejen de estar pensando que es culpa del diablo. Cuando es culpa de ustedes. Por favor. En eso menos. Sí. Y cuiden a sus niños. Lo que ven. No los. Que no sean monaguillos tampoco. Por favor. No. Porque tengan hijos. Su relación va a mejorar. No deberían. De los 10 mandamientos deberían de quitar este. Santificarás las fiestas. O honrarás a. A tu señor Dios. O no sé qué tontería. Por no toques a los niños. Chale. Estaré bien loco ¿no? Y la. Uno de los mandamientos del satanismo. De Antón Labí. Es. Que no puedes hacer avances sexuales. Sin el consentimiento de la otra persona. No. Qué bien. Eso es uno de los mandamientos. Y el satanismo se rige por. Haz lo que se te dé la gana. No. Dañes a nadie. La fácil que es. Pues sí ¿no? Psicología inversa ¿no? Sí. O sea no. O sea. Haz lo que quieras. Date a quien quieras. Pero no le hagas daño a nadie más. Y. Pues. Si vas a. Si te vas a. Si te vas a cenar a alguien. Que sea con consentimiento de la otra persona. Y punto. Y mayor de edad por favor. Y mayor de edad. Sobre todo. Los niños. No sé. Nunca liguen en los bares amigos. No. Eso no lleva nada bueno. Eso es lo que querían decir con los diez mandamientos. Primero es. Santifícame la fiesta. Y luego si puedes. Si tienes chance. No mates. Si tienes chance. En fin. Pues yo creo que ya tiramos bastante. Calabaza. El día de hoy. Sí. Yo creo que más bien el capítulo fue así como pretexto para descritarte con la iglesia güey. Es que ya arruinaron mis caricaturas. Chale. Aquí están censuradas por culpa de esos tipos. Ni pedo. Bueno. Rándeme eso es censurada porque salen desnudas. Y no está bien que un niño chiquito vea dibujitos desnudos. Pero si en el libro de primaria están güey. Sí. Pero ponen la página. Pero imagínate si le preguntan a su papá por qué Rándeme se convierte en mujer. Bueno. Eso sí. Las papás no saben qué contestar. Pues que vean el anime. Se cayó en el estanque de Yusenkyo de la mujer ahogada. Ahí está güey. No estás viendo pendejo. Lo sacaron la semana pasada cabrón. Como el papá de TikTok. ¿Qué no estás viendo? Vas a poner atención. Sí. Eso. Las caricaturas son divertidas. La música está muy padre. Y Marilyn Manson es chido. Como artista lo que hagas en su vida personal me vale tres hectáreas de aquello. Que además yo ahorita ya está todo madreado también. De camarón de Inuyash. Es así como que... Sí. Lo que haya hecho Marilyn Manson en su vida personal me da lo mismo. Pues sí. Como... Como músico. Como músico. Lo respeto. Y personaje. Y como su personaje estuvo increíble. Lo que hizo Mick Jagger como músico es increíble. Lo que hizo David Bowie como músico fue increíble. Y personajes porque David Bowie tuvo un putero de personajes. Elton John. Lo dice el capitán barras y estrellas de Enquicas. Lo que te metes en la boca no es mi problema. Hiciste música muy chida. Y pues nos vemos allá. Seguramente. Hasta allá voy a poder ver a David Bowie en vivo. Bueno. En lo más vivo que se pueda. Bueno. Bueno. En presencial. En presencial. Por Zoom. Por Zoom. Y pues... Eso es... Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Vietnam. Sí. La maldita guerra. ¿Qué les pareció? ¿Aprendieron algo nuevo? Sí. Sí, mon. Bueno. Aprendimos que Raúl le tiene miedo a los elfos. Y a mis trolls. Y a los objetos inanimados. Y va a dormir en... Hasta Chucky está ahí. Ah, yo sé, güey. Reta ya va a pedir su Diddy. De hecho, ya lo pidió. Sí, sí. No mames. Yo quiero el capítulo del Diablo. Sí, lo podemos hacer. ¿El capítulo del Diablo? Sí. Otro día que no duerme aquí con mucho gusto. Nada, es verdad. ¿Tendría que grabar mi temporada? ¿Tendría que grabar mi temporada? ¿Tendría que grabar de día? Porque sabe que no existe, pero lo vamos a grabar temprano. Porque sí. Sí, hay muchas cosas que decir. Y de ovnis y todo eso. No, de ovnis hay que hacer en ovnis. Me atujeron, güey. Pero bueno, espero que no me odien tanto. Es solo mi opinión. Si ustedes pueden creer en lo que se les dé la gana. Si creen que una paloma vino y embarazó a una chama en Medio Oriente hace dos mil años. Pobrecito José, güey. Qué mal pedo. Pues ahí a ustedes. Sí. Ya te dije que fue la paloma, güey. ¿Por qué no me crees? O que un tipo abrió el mar a la mitad con un palo. Ahí es muy respetable si ustedes quieren creer ese tipo de cosas. ¿O qué? Ya está hasta ahí. Hay mucho de dónde cortar. Pueden jugar a... Hagamos lo que dice en la Biblia y el último que termine en la cárcel gana. Chale. Hasta 12. Vuelvo a repetir. Ustedes pueden creer en lo que quieran. Si quieren creer en los buenos de la historia, crean en los buenos de la historia. Si quieren creer en los malos, pues también. Es respetable. Pero no nos arruinen las caricaturas. Pero no me arruinen las caricaturas. Ni la música, ni las películas. Hasta las películas de... Por ejemplo, la bruja que es satánica. Una cabra que camina dos patas. Haz mil... Vámonos. Estaba buena. Sí, está buena. ¿Es donde sale la... ¿En el Teller Joy? En el Teller Joy. Está muy buena. Está muy buena, ¿no? Sí. Ah, también. Sí, sí, sí. ¿Estás hablando de la película? Ah, sí. Ah, sí. La película no la vi. Bueno, ya. Nos vamos. Síganos en... Por favor. Por favor. Después de que le tiraste. Por favor. Síganos en todas nuestras redes sociales como arrobalabatipandillapodcast. Al tío síganlo como raul.apuntarrabilla porque está atacando de la risa. Creo que lo rompí. ¿Otra vez? Otra vez. A mí síganme como trollmanen01. Y en TikTok como el vikingovic. Me gustan los vikingos. Creo que ahí explica mi... Vámonos. Este... Por favor. ¿Qué más? Suscríbanse. Denle like. Compartan. Compartan. Mándense. Mándenle este programa. A sus tías religiosas. Este... Por favor. Por favor. Sí. Mándenselo a sus tías. Este... Compártenselo a mi primo. Que todavía le guardo resentimiento por este... Porque me quitaron mis pitujos y mis discos de Odisea Burbujas. Chale. Por eso ya los compré otra vez. Ingue su. Lel. Nos vemos la siguiente semana. Espero que lo hayan divertido. Cuídense mucho. Vayan a la misa del domingo. Bye. Ya. Luego me cambio de camisa. Adiós amigos. A nadie le importa la camisa. A ti sí, güey. Y tus playeras. Tengo que salir con una playera diferente a todos los capitos. ¿Ya me voy a comprar? Sí. Es que tengo 300 playeras. Ah, ¿verdad? Estoy obsesionado. Chale. 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 Chale.